José Alvarado Robledo, alias El Burrito y Barrao Donquey, identificado por las autoridades estatales y federales. Como uno de los operadores del grupo criminal Los Viagras, ex templario y ex autodefensa, podría estar entre los muertos que hubo la tarde-noche de este sábado en el ataque a balazos en un restaurante de la zona comercial de Altozano en esta urbe, así lo dijeron voces gubernamentales. Los contactos revelaron que con base en los indicios obtenidos, hay una alta probabilidad de que entre los fallecidos que hubo en la agresión a tiros esté El Burrito, hombre de confianza del líder Viagra, Nicolás Sierra Santana. De José Alvarado se sabe por las fuentes que es originario de Ario de Rosales y es parte de la primera línea de la estructura financiera de los Viagras. El atentado en Alto Enazo, mismo que se vio en el restaurante de Mariscos Fíceres Morelia, cobró la vida de tres hombres, entre ellos Gustavo A. y su hijo Lestera, dedicados a la compra-venta de carros y a la fabricación de mangueras en la ciudad de Apatzingán, de donde son vecinos. El otro difunto sería El Burrito Ibarra Odonkey y hubo una joven mujer lesionada, de nombre Leslie A., la cual fue canalizada de manera inmediata a un nosocomio de esta capital. Más información en el blog del narco.com.